Oigan, les voy a contar que acabo de adquirir un nuevo servicio que va a ayudarme a proteger mi patrimonio e inclusive, si tú tienes una empresa, de igual forma puedes sentirte tranquilo. De hecho, aquí afuera está el técnico especializado instalando el sistema para que pueda localizar mi vehículo 24-7. A ellos los puedes contactar y directamente van hasta tu domicilio para instalarlos y que tú tengas esa seguridad. En caso de robo, podré escuchar la conversación desde dentro del vehículo, rastrearlo e inclusive inmovilizarlo. Todo esto sin que el conductor sea notificado, desde una aplicación y en tiempo real. Todos los equipos DJ Tracking tienen garantía de 3 años y te dan asesoría, ayuda y soporte en caso de robo para la recuperación de tu vehículo. Yo ya estoy por proteger mis vehículos con DJ Tracking. ¿Ustedes qué están esperando? ¡Vive tranquilo! Hola, hola, bienvenidos al episodio 40 de Entre Risa y Risa con su servidor Rafa Ramírez, iniciando el año 2024. Y primero agradecerles a ustedes por el favor de su preferencia, el darle like, el compartir, el suscribirse en este canal de YouTube de Rafa Ramírez MX. Y por supuesto agradecerles a los compañeros y amigos comediantes, a los artistas que hacen posible este podcast, a mis amigos los comediantes que pues ya son 40 episodios, el capítulo 40, que en esta ocasión vamos a presentarles a ustedes un resumen de algunos chistes de su servidor de algunas presentaciones. Y bueno, agradecerles que a lo largo del 2023 nos estuvieron acompañando, vamos a modificarnos, vamos a crecer porque tenemos cambios en este proyecto donde vamos a meter también Sketch, viene el maestro Tito, va a estar el cholo, vamos a hacer dinámicas en la calle, vamos a ir a saludarlos a sus colonias. Bueno, ustedes se van a ir enterando poco a poco de lo que vamos a hacer, vienen cosas muy, muy, muy padres, gracias al equipo de producción que hace posible que este proyecto continúe y que siga creciendo en el gusto de todos ustedes, para que estén muy, muy al pendiente. Sin más preámbulos, yo les agradezco de verdad que este 2024 nos sigan acompañando con estas sorpresas. Hay algo que todavía no les puedo decir, más adelante se enterarán, pero de verdad, gracias. Iniciamos con el capítulo número 40, espero que les gusten los chistes. Y la convence, se la lleva al motel, y ella así de, ah, la verdad me da mucha pena, dice yo, no, no sé, no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé, no sé, no sé. Dijo, le estás en lo correcto, bebé, estamos en el lugar indicado, el momento indicado y la hora indicada. Que voz, se quita la camisa, el cabrón, unos pectorales, dice, mira, ¿ves estos pectorales? Sí. Por poquito y soy Brad Pitt. Se baja el pantalón, se quedan puros boxers, se toca las piernas y dice, ¿ves estas piernas? Sí. Por poquito y soy William Levy. Ah, cabrón. En eso la chamaca ya no aguantó, le baja el boxers, dijo, ay, por poquito y somos amigas. Eran dos compadres, pero erraditos. Eran luchadores de la triple A. Esa niña, en la mente de este carro. Hola. Al chaparro, los dos chaparro, ya divisó el zapato. Es diferente. Bueno, nuestro padre mío, de la triple A, y habían ganado. Estaban emocionados. Dice nuestro padre, eh, buscamos unas cariñosas, traenles dinero. Dice, pues, se animan, pues, se animan, pues, ahora pues. Uy, me agarraron una puera, fue como de 1.90. Una morena, como de 1.85, ya hay varios hereditos con sus mujerones, presumiendo. Llegan al hotel, y luego ya ves de esos hoteles que se escucha todo. Estaban en cuartos contigo, le digo, tú conmigo y tú conmigo. Y así, se metieron. En la noche empezó la pasión. Y uno se escuchaba que decía, un, dos, tres, un. Y un, dos, tres, un. Y un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Toda la noche. Al día siguiente de la mañana. Salen, se ven en el vacío y dicen, yo, compadre, ¿cómo le fue? Dicen, no. Ah, no, no, la morena no es especial. Todo quería. Entre darle un besito y agarrar las pompis, se me fue en la noche. Dicen, pero usted, compadre, ¿a usted le fue bien? No, 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 no. Toda la noche se escuchaba, un, dos, tres, un. Y un, dos, tres, un. Y un, dos, tres, un. Dice el pendejo, chiquito, le pude subir a la cama. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito, voy a gritar que te quiero. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un. Hola, hola. Les tengo excelentes noticias. Si tú quieres anunciarte en nuestro podcast, bueno, pues, comunícate con el equipo de trabajo. Aquí te dejo toda la información porque hay excelentes paquetes. Anuncia tu producto, tu servicio. Crece de verdad como empresa. Date a conocer y nosotros te vamos a ayudar. Y hacemos un equipo en conjunto. De la mano, crecemos todos. Como cuando te aventas un pedo en el camión y te... Y siempre, por lo regular, el que se lo eches es el... Chespuercos. Y se va para atrás y lo va coleando. Y luego, cuando de repente te le quieres pasear a tu mujer, fíjate. Somos hasta sonsos. Porque cuando queremos pasión, hasta te le paseas con la toalla así. Ole, vieja. Y la panza delante. Y ella viendo su serie de Netflix con puro sabrosón así. Y te le empiezas a menear así. Y luego todavía le haces... Vas a querer... O se le echa el perro. Y tu mujer empieza... Y tú todavía de baboso. Estás embarazada. Me das asco, baboso. En serio. Hasta las amigas dicen... ¿Andas con ese, amiga? ¿Qué? No chingues. ¿Andas surgida? ¿Qué tiene? Mi novio está guapo. Sí. En su planeta, sí. Total que están en los tacos. Están en los tacos. Y la chava, la novia dice... Me da dos de asada. Sin grasita. Sin cilantro y sin cebolla porque le quiero dar pico. Fíjate. Coquetona todavía. Y un agua. Natural o sin azúcar. Así es de sabor. Fíjate. Muy sumisa. Pasan los años. Después de unos años de casados, tu mujer ya en la casa. ¡Lleva con Don Che! ¿Y tú qué? A los tacos. Ah, güey. La llevas a los tacos y... ¡Me da diez! Si tu novia te dice... Ay, mi amor, mira... ¿Por qué está el cielo nublado? De novios tú le dices... Lo que pasa es que... El cielo se ha opacado con la belleza que brota de tu pie. ¡Fíjate, cosos! Y después de dieciséis años de casados, tu mujer te pregunta... Mi amor, ¿por qué está nublado? ¿Por qué va a llover? No estés chingando. Antes de dictarle la sentencia, le dice... A ver, tráiganme a la señora, la sentenciada. Se para ahí la señora. Dígame. Parecía choquido. Dígame, señor juez. Oiga, señora. Antes de dictarle la sentencia por haber matado a su marido... Yo le quiero preguntar... ¿Por qué después de cuarenta años de matrimonio... Decidió matarlo? Dice, pues ya ves, señor juez, como es uno. Va dejando toda la desidia. ¡Hija de la... Cuando estás soltero, llegas a tu casa. Abres el refrigerador y dices... ¡Uy, otra vez lo mismo! Y te vas a dormir. Cuando estás casado... Llegas a tu casa, subes al cuarto... Levantas la sábana... Ves a tu mujer y dices... ¡Uy, otra vez la misma! Y te vas a cenar. Llevo un jotito a la taquería. Dice... ¡Buenas noches, señor taquero! ¡Buenas noches, señor taquero! ¡Lero, lero, 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 lero! Lero, lero, candelero. Dice, buenas noches, cobre, díganme a sus órdenes. Disculpe. Disculpe. ¿Tiene tacos de hombrecito? De hombrecito serán de machito. ¡Ay, de esto! De esto. ¿Cuántos quiere? Así, para que se ve en toda la plaza Villa Hidalgo. Me he dado... Con chile o sin chile. Sin taco. ¡Ay, cabrón! Oye, ¿qué pinches pasos están los chavos de ahora? ¿Qué son esos pinches pasos? Pero yo tengo un niño de 12 años. Estaba bailando el Scooby de un papá. Llegué yo a la casa, a su casa. Entro a la sala y el pinche chiquillo estaba con la rola esa. Más o menos así. A ver si la tienes ahí, Richard. Pero están locos, de verdad, los chavos de ahora. Oyen, esas babosas y ahí están. Fíjate, ¿qué quiere decir eso? Auxilio, me desmayo. ¡Cállese viejo lesbiano! Fíjate lo que dice, ¿eh? Auxilio, me desmayo. ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Auxilio! ¡Y la cosa afuera! ¡Y la cosa afuera! Entré yo y mi pinche chiquillo. Y yo, ¿qué tienes, cabrón? Yo pensando que el pinche chiquillo se me estaba convulsionando. ¿Dónde? Alabaré, alabaré, alabaré. Llegó una... Mucho trabajo. Voy a bailar, de hecho. Pero antes, antes... Voy a jotear. Pero antes quiero hacer una... Una reflexión para todos ustedes con mucho cariño. Échame el fundillo musical. Por favor, Richard. Y de repente le dice, ¿sabes qué, vieja? Hay que empezar a hacer ejercicio. Vámonos corriendo. Y vamos corriendo. Y me dice, ¿ya te fijaste? Me están aplaudiendo. Le dije, pendeja, ¿son tus nalgas? Ella creía que le iban aplaudiendo. ¡Feliz la gorda! El otro día me decía a mi mujer, Rafa, Rafa, ¿qué serie me recomiendas? Porque ya ves que ahorita lo que está de moda es ver series. Las mujeres hasta se hacen muchonas. Le preguntas, ¿cómo andas, mi amor? ¡Al cien, güey! ¡Ay, hijo de la chica! ¡Fiel! Hasta parece que ellas son las de los... ¿Cómo? ¿Se perdió esa virilidad? Me dice, Rafa. Rafa, recomiéndame una serie. Le dije, tengo una serie de abdominales, hija de la chica. Hijo, te estamos esperando porque tu mamá y yo queremos hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Sí? Te queremos hacer una pregunta. Pues díganme. ¿Qué quieren saber? Ya sé. Ya sé, ya sé. Me van a preguntar que si estoy gay. ¿Cómo supiste? Instinto femenino. Entonces llegó una señora con el cuarentón de su hijo, que estaba en el cuarto. A las doce del día, todavía tirado en la cama, quitándose las lagañas, levantándose. Abre la puerta del cuarto. La mamá le dice, ¡Onta, bebé! ¡Onta, bebé! Dice, ya mamá, ya basta. Ya basta, tengo cuarenta años, trátame como un adulto. Dice la mamá, sí es cierto. Tienes toda la razón. Te voy a tratar como un adulto. A partir de mañana traes dinero a esta casa. Te pones a trabajar y arreglas tu cuarto. ¡Aquí está, bebé! ¡Aquí está! Llega la marea con Don Cheto, que es el que vende las naranjas. Dice, ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Me da un kilo de naranja de esa jugosa madurita fresca, rica! Dice, ya, bien escogida. Dice, ¿qué? Se me nota mucho. Se le olvida dejarle para el gasto a la mujer. Y la mujer, astuta como todas las mujeres, le grita desde el balcón. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué quieres, pues? ¡No me dejaste para el gasto! ¡Pos ahí coge! ¿Y cuánto cobro del Buró Babosa? ¿Qué me voy a poner, Rafael, para la boda? ¿Qué me pongo? Le dije, bueno, ¿por qué no te pones el vestido azul que usabas en la prepa? ¡Hijo de la chingada! Y el rojo en la otra pierna. Hay un químico, hay un compuesto químico muy bueno para evitar el embarazo. Es el nitrato de meterlo. ¡Mamá! Creo que tus sospechas y tus temores son ciertos. ¿Por qué, hija? Es que estoy embarazada. ¿Pero dónde tenías la cabeza? Entre el volante y el estéreo. Dice, compadre, es que... ¡Me violó un gorila! ¡Un gorila, compadre! Sí, compadre. Me violó un gorila. ¿Y luego, compadre? ¿Ya ven que yo trabajo en el zoológico? Sí, compadre. ¿Y ya ven que yo le doy de comer a los animales? Sí, compadre. Pues no me agacho por la comida del gorila, compadre. Llegó el desgraciado con todo. Yo gritaba, pataleaba para defender mi honra, mi honor. Y después, pues, flojito y cooperando. ¿Para qué me hago más daño? Y no sé qué hacer, compadre. Dice, compadre, no se preocupe. El pinche gorila ni habla. Dice, eso es lo que me preocupa. No me habla. No me escribe. No me dice nada. Pero esta noche, como está haciendo mucho frío, pero ahorita nos vamos a poner calientitos con todo este ambiente que les voy a poner. Voy a hacer un solo para mujeres. Pero esta noche voy a hacer un solo para mujeres muy desesperadas. Porque con este cuerpo de perro parado, pues, ¿qué más puedo hacer? Oigan, yo pregunto, ¿estoy bien aquí? ¿Sí me alcanzan a ver aquí todos? ¿No? ¿Le hago más para atrás mejor? Dice la señora que le vale madre y que apaguen esta luz, por favor. ¿Cuál es la que le molesta, señora? Y no será más fácil que usted se mueva para acá. Y me encontró un señor como de unos 80 años. Me dice, oye, Rafa, ¿qué aparato me recomiendas para conquistar una chamaca? Le dije, a su edad, el cajero automático, mijo. No hay ni para comprar buen vino. Allá hacíamos una agua de naranja y le echábamos de ese tequila de espintacanceles que te deja hasta ciego. Te dura cinco días la cruda y todavía de maneras si sientes que te siguen, horrible. Pero cuando estás chavo todo lo puedes pasar. Hasta te puedes tragar ácido y no te pasa nada. Cerrábamos la calle y me acuerdo que te crees, te crees adulto. Te avientas tus tequilas, pero de hidalgo. Al cuarto tequila te pusiste pedo y no te da por quererte ligar a las chamacas. Y ahí te acercas con tu vasito y ves a las tres chamacas sentadas. Hola chiquitas, ¿cómo están? Y todavía ni siquiera maduras la voz hasta se te está el pinche gallo. ¿Cómo están? Y la chava de tu colonia que se siente fresa te contesta. Bien, güey. Órale, este... Pues yo vivo también por aquí. Quisimos hacer esta fiesta para conocernos. Hacer un intercambio de fluidos. Órale. Oye, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Anastasia, pero todas me apodan Ana. Ah, mucho gusto Ana. Y tú, tú preciosa, ¿cómo te llamas? Yo, yo me llamo Guadalupe, pero todas me dicen Lupe. Ah, mucho gusto Lupita. Y tú, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Penélope, pero no me gustan los apodos. Estaban en un antro varias chamacas y de repente una dice voy al baño. Por lo regular es la gordita que se queda a cuidar las bolsas, ¿no? Dice, muchachas, voy al baño, ahorita vengo. Y se mete al baño. Ya se iba a salir del excusado cuando en eso ve que venía una chamaca muy guapa. Dice, ay, voy a ver qué hace esta desgraciada y se acomoda así. Se queda y deja la puerta entreabierta y entra la chamaca. Acá me hago para ver si no me da un madrazo aquí. Se mira frente al espejo y dice ¡Gracias, fataché! Y se sale. Ya se iba a salir la gordita del baño cuando ve que entra otra chava igual, más o menos, caminando igual. Let's go, girls. ¡Gracias! Y no hay cuarenta. Y se sale. En eso sale la gordita del baño, se para frente al espejo y dice ¿Qué? ¿Tú también quieres que te den las gracias, pinche tía Rosa? Porque yo me voy, porque yo me voy, porque yo me voy, porque yo me voy. Así te quisiera agarrar, así cruzadito, así. Si has hecho la de muertito, ¿no? Yo te voy a enseñar ahorita. Ay, hijo de la chica, ya me canso, cabrón. Llegó otro jaroche, una casa de citas gritando, ¡Quiero dos mujeres! ¡Quiero dos mujeres! Dice la madame. ¿Y para qué quieres dos? Si con una te duermes. Dice, por eso quiero dos, para que platiquen. Oye, ¿ya vieron qué chingón traje? ¡Un, dos, tres, ya! ¡Cumbia aquí! ¡Baby que vamos, vamos, vamos! Oye, no te confundas, somos de Ruiz Alvámeni. ¡Ojáale! Si quieres bailar, super boludo, llega cumbia aquí. Lo que se anda en el party, toma la noche, de Ruiz Alvámeni. ¡Ojáale! ¿Qué entiende la fiesta? ¿Y en sana moderna? ¡Vamos! ¡La vida es renal! ¡Vamos a romperla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Digo, eh? Hoy no vengo solo, eh Hoy no vengo solo Hoy me traje a mi carnalito Esta noche Con ustedes El Chiori ¿Se acuerdan hace años que estaba así el morro? Aquí está ¿Qué onda, Michiori? ¿Qué onda? Oye, ¿qué? ¿Te dieron crecilag o qué? No Yo te conocía así, la última vez que estuvimos aquí en el teatro Estabas así, yo voy para abajo y tú vas para arriba Simón Saluda al barrio, gracias a ellos comemos Un aplauso para ustedes ¿Y qué te trae por acá o qué? Vengo a contarte unos chistes Ah ¿Ya le quieres hacer la comida? Simón A ver, cuéntame uno Fíjate que yo tuve una novia igual que Ninel Conde ¿Una novia igual que Ninel Conde? ¿Así de guapa? No, así de mensa ¿Y qué más me vas a platicar o qué? ¿Si eres muy chido para los chistes más que el Rafa o qué? Simón A ver, cuéntales otro ¿Por qué Bob Esponja ya no va al gimnasio? ¿Por qué Bob Esponja ya no va al gimnasio? ¿Por qué? Porque ya está muy cuadrado Este poema Creo que a varios nos va a caer el 20 Sobre todo yo que acabo de cumplir 3 Acabo de cumplir 3 Lo bueno es lo bueno que el personaje nunca se hace viejo Gracias a la gente Gracias a la gente De verdad Todos los que hacemos personajes El personaje nunca envejece Las personas sí Nosotros no Se titula ¿Qué cuantos años que cuantos años tengo? ¿Qué cuantos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento La edad en que puedo gritar sin miedo A todo lo que pienso Hacer lo que deseo Sin miedo al fracaso O a lo desconocido Pues tengo la experiencia de los años vividos Y la fuerza de la convicción De mis deseos ¿Qué importa cuantos años tengo? No quiero pensar en ello Pues unos dicen que soy viejo Otros que estoy en el apogeo Pues no es la edad que tengo Ni lo que la gente dice Sino lo que mi corazón siente Y mi cerebro dicte Tengo los años necesarios Para gritar lo que pienso Para hacer lo que quiero Para reconocer los rierros viejos Rectificar caminos Y atesorar éxitos Ahora no tienen por qué decir Estás muy joven No lo lograrás Estás muy viejo Ya no podrás Tengo la edad En que las cosas se miran Con más calma Pero con el interés De seguir creciendo Tengo los años En que los sueños Se empiezan a acariciar Con los dedos Las ilusiones Se convierten en esperanza Tengo los años En que el amor A veces es una loca llamarada Ansiosa de consumirse En el fuego En el fuego de una pasión deseada Y otras En un remanso de paz Como el atardecer En la playa Que cuantos años tengo No necesito Marcarlos Con un número Pues mis anhelos Alcanzados Mis triunfos Obtenidos Las lágrimas Que por el camino Derramé Al ver mis ilusiones Truncadas Valen mucho más Que eso ¿Qué importa Si cumplo 50 60 o más? Pues lo que importa Es la edad Es la edad que siento Tengo los años Que necesito Para vivir Libre Libre Y sin miedos Arriba Zacatecas Y sus playas Cedionas Llegó y le dice A Cuquita Comadre Cuquita Dice ¿Qué pasó compadre? Dígame Disculpe ¿No estará por aquí Mi compadre Vicente? No Dice Claro que sí Nada más que Estaba ordeñando A las vacas Para eso Don Chente Tenía tres vacas La gorda La greñuda Y la cabezona Dice Mientras ¿Qué le ofrezco? ¿Un vasito de leche? ¿Un vinito? ¿O una cerveza? Dice Oh Un vasito de leche Está bien Es muy temprano Y grita Cuquita Vicente Ordeñate la cabezona Dice Antonio Aguilar Mejor le acepto la cerveza Dice Espero que se han divertido en esta presentación que les hicimos de algunos chistes de su servidor, en algunas presentaciones, gracias a la gente que nos contrata en los municipios y demás, que por cierto, si usted quiere contratar comediantes, imitadores o estandoperos, bueno, pues el teléfono es 33-154-64898, ahí aparece también para que usted nos contacte, y bueno, pues es la oficina que nos representa, Montesinos, representaciones, comediantes, imitadores y estandoperos. Agradecerle también a la Casa de Oscar Burgos, el hogar de la comedia aquí en Guadalajara, que si usted quiere divertirse y ver buena comedia local y nacional, bueno, pues está la Casa de Oscar Burgos, que está ubicada sobre Avenida Santa Margarita, en Plaza de Luca, en Zona Real, en Zapopan. Están los miércoles, los chavos de stand-up, jueves, viernes y sábado, comediantes e imitadores locales y nacionales, se la va a pasar de lujo, que por cierto, el próximo sábado 10 de febrero me voy a estar presentando, junto con Memo Jr., que también es un excelente comediante y ventíluco, la verdad que es un personaje que tiene un cholito muy, muy bueno, vayan a vernos, el show se llama el... ¡Ay, pendejo! ¿Cómo se llama? Deja que me digan aquí la producción, pero me apendejo, no creo que... Ese no lo borre, ese que vean que si no se equivocamos. Se va a llamar una noche de humor llena de amor, próximo al 14 de febrero. Se van a divertir mucho. Recuerde, sábado 10 de febrero, en la Casa de Oscar Burgos, a partir de las 9 de la noche, ahí los esperamos. Agradecerles a nuestros socios comerciales, por supuesto, a GD Traking, de verdad, si usted tiene vehículos que quiera proteger, y bueno, pues puede usted estar tranquilo, igual sus vehículos particulares, si tiene su flotilla, contáctenlos, yo se los recomiendo. Igual, si quiere disfrutar de unos deliciosos tacos de barbacoa, los mejores de Guadalajara, Tacos Felipe, Tacos Felipe, que están ubicados en Revolución, y José María Marroquí, de verdad, deliciosos, yo se los recomiendo. Aparte, si tiene usted algún evento, también ellos se lo cubren ahí. Aparece el número de teléfono para que los contacte, y bueno, pues se la pase de lujo y quede muy bien con sus invitados. Este fue el capítulo número 40, el episodio 40. Les tenemos, como les dije al inicio, muchas sorpresas. Vamos creciendo gracias a ustedes y a su preferencia. Y bueno, pues estaremos presentándoles nuevos proyectos y creciendo porque ustedes así lo pidieron. Muchísimas gracias. Yo me despido. Esto fue Entre Ruiz y Reza con su servidor Rafa Ramírez. Hasta la próxima. Ah, miren. Cuando alguien lo haga en algún noticiero, va a triunfar. Saludos, López Dóriga. Hola, hola. Les tengo excelentes noticias. Si tú quieres anunciarte en nuestro podcast, bueno, pues comunícate con el equipo de trabajo que te dejo toda la información porque hay excelentes paquetes. Anuncia tu producto, tu servicio. Crece de verdad como empresa. Date a conocer y nosotros te vamos a ayudar y hacemos un equipo en conjunto. De la mano, crecemos todos. Mi gente, estoy en los mejores tacos de barbacoa. Los tacos Felipe, el verdadero sabor. Que por cierto, están ubicados en Esquina Revolución y José María Marroquí, a unas cuadras de la Glorieta del Charro. Así que no hay excusa para que venga usted a disfrutar en la colonia Jardines de la Paz, los mejores tacos. ¿Hay servicio a domicilio? Sí, sin costo, ¿verdad? Sin costo alguno. ¿Alguna promoción? En la compra de 10 tacos, le regalamos 2. Excelente, aproveche. Se lleva sus 10 taquitos y de cortesía le dan otros dos gratis. Abren de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, de lunes a domingo. ¿Y los servicios para eventos? También tenemos servicios para eventos, para cuando gusten. Perfecto, pues ya lo saben, ven a disfrutar el verdadero sabor. Tacos Felipe, nada más 29 años nos respaldan. Yo me voy a echar mis taquitos, con su permiso. Gracias Felipe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!